¡Hola, amiguitos! ¡Bienvenidos al show de las dos muñecas! Imagínense que es que vinieron los primitos de Nelita a jugar, entonces tengo que ir a chequear a ver cómo está ese cuarto de juguetes. Ojalá y no esté un desastre, amiguitos, porque es que es mucho que limpiar. Vamos a ver. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Oh! ¡Rayito! ¡Nelita! ¡Nelita se nos olvidó limpiar cuando vinieron los primitos! ¿Qué vamos a hacer? ¡Vamos a clean up! ¡Ves con clean up! ¡Vamos a ver qué hay más! ¡Rayito! ¡Nelita! ¡Miren, amiguitos! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¿Por qué siempre dejan todo tan sucio? ¡Rayito! ¡Nelita! Me hacen el favor y me expliquen qué pasó aquí. Mavi, es que yo iba a limpiar, pero eso me olvidó. Como soy enfermo, me eché una siesta así, estaba dormido y se me olvidó limpiar. ¡Oh! ¡Tenemos que limpiar, Nelita! ¡Tenemos que recoger todo esto, amiguitos! Porque es que ya casi nos vamos a una nueva casa y tenemos que escoger qué es todo esto que tenemos aquí. Así que comencemos. Me tienen que ayudar a limpiar todo este desastre. Ok, Nelita. Vamos a empezar con esas firetrucks. Sí, vamos a empezar a quitar todas estas cosas. Mira, aquí ya había comprado esto para limpiar todo eso ahí. Hay que abrir esto. A ver, yo agarro la camarita y la abren esto. Listo. Miren, amiguitos. Vamos a ver esto qué. Tengo dos camaritas, amiguitos. Mira, Nelita va a agarrar esa. Esto está muy bueno para poner todo lo de ants y pants. Todas estas cositas. Amiguitos, no se puede ni caminar aquí. Miren, cuánto desastre hay aquí, amiguitos. Tenemos... Esto va para abajo. Esto lo vamos a poner aquí abajo. Ajá, hasta allá abajo. Así. Y esto. ¿A este dónde va? Eso hay que dejarlo aquí, yo creo, porque te gusta jugar con eso mucho. Oh, ya estoy viendo esto. Lo ponemos como esto. Ese es un cuadrado para un dividor. Un dividor. Ajá, así. Ajá. Así va. Muy bien, mira, amiguitos. Vamos a poner esta cajita, así. Es una bolsa para poner todo esto allá adentro, porque como pueden ver, no se puede ni caminar con estos carritos aquí. Ya tiene como uno, dos, y allá atrás tiene otro, un barco grandísimo. Entonces, por eso compramos una casa más grande. Miren, entonces es que miren esto. Oh, my God, está cayendo. Sí, esto ya se está cayendo. Ok, vamos a ayudar a la mamá aquí a hacerle esto. Mira, amiguitos. Mira, Anelita está allá, amiguitos. Está pintando un corazón para que mami se ponga contenta, se ponga contenta. Pues que me pinte un corazón bien bonito, porque esto es un desastre. Esto es un desastre, amiguitos. Ustedes, miren, vamos a ir. Ah, mira, ya lo llenó por allá, amiguitos. Pintando todo esto. Entonces, los azules los voy a poner aquí. Entonces, esto va a ir como por color. No, eso no es por color, es por altura, yo creo, porque imagínate cuántos hay palitos diferentes colores. No vas a necesitar más de estas cajitas. Estos están aquí. Amiguitos, yo le voy a ayudar a mami haciendo... ¿Qué le ayudo a mami? Espérenme tantito, amiguitos. Es que tenemos que poner la camarita. Pero vamos a ponerla aquí así. Así. Lo bueno de este GoPro, amiguitos, que tiene un palito aquí abajo, que uno le puede sacar y puede hacerse como un tripod, amiguitos. Miren. Miren, esto sí. Estoy tratando de quitar este tendido, que es como para poder doblar esto. Sí. Hay que, este tendido hay que quitarlo. Sí, amiguitos. Ah, amiguitos, miren cuántas cosas hay en este cuarto de juguetes. Sí. Es que ya no nos cabe nada, amiguitos. Entonces, muchas de estas cosas hay que ver. ¿Por qué no doblas con el tendido? Ah, yo voy a doblar el tendido, amiguitos. Está medio difícil. Sí, eso está difícil, difícil, difícil. Miren, entonces todos estos conectores los vamos a poner en estas bolsitas. Aquí, me encantó esto, porque ahí los vamos poniendo. Ajá. Entonces ya... Muy bien. Ya voy a limpiarse. Ah, mira, Anelita ya limpió allá, amiguitos. Borró eso. Está muy bien, Anelita. Muy bien hecho. Estos morados, vamos a ponerlos con los azules. Ajá. Así. Amiguitos, esto es un problema. Iré, ¿cuántas cosas tenemos que limpiar, amiguitos? Pero como les estaba diciendo, amiguitos, tenemos que buscar entre todo qué es lo que sí sirve, porque hay muchas cosas que se rompieron y entonces hay que buscar qué sirve, qué no sirve. Sí, yo voy a llenar las bolsas. Oh, sí, mira, Anelita, yo te busco la bolsa. Espérame tantito, para que pongas todas las pelotas ahí. Aquí está una bolsa. Aquí está, aquí está, Anelita, mira. Aquí va la... Ah, sí, también, esa va también, sí. Ajá. Amiguitos, miren. No puedo ni caminar aquí, amiguitos. Ya cuando quitemos estos... Carritos. Estos lucecitos, estos carritos, ya va a haber un poquito más espacio. Sí, para terminar. Poder evacuar otras cosas. Y poner unas cajas grandes para poner lo que se va a quedar. Yo voy a tener las bolitas aquí. Ok, Anelita, mira, Anelita va a usar esta bolsa para poner esas bolas que están allá adentro, amiguitos. Porque es que si no hacemos esto, imagínense. Amiguitos, yo estoy agarrando la camarita. Un trabajo muy, pero muy importante para que ustedes puedan ver todo este desastre que dejaron los primitos y Anelita. Yo también dejé un poquito de desastre, pero no mucho. Miren, así. Es que, amiguitos, uno puede jugar tan bien cuando uno está limpiando, entonces uno no puede estar enojado todo el tiempo. Entonces, ya me voy a hacer, me está yendo, amiguitos. Pero uno puede jugar así, para divertirse cuando uno esté limpiando, porque si limpia uno mucho tiempo, entonces como que se les va los ánimos. Pero hay que jugar. Así. Entonces, aquí estoy separando. Mira, Anelita está divirtiéndose aquí recogiendo las pelotitas. Muy bueno, Anelita. Así estoy separando estos conectores por colores. ¿Sí ven? Esos, esos. Son diferentes tipos cada uno. Mira, mami, como esto, yo te voy a ayudar con esto. Esto va de este lado, mira. Esto. Esto va de este lado, amiguitos. Para que se mira bonito así cuando hacemos videos aquí abajo. ¿Necesito la ayuda? Sí. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas, Anelita? ¿Qué necesitas, Anelita? ¿Qué necesitas, Anelita? Ah, sí, hay que poner todas las bolitas, Anelita. ¿Qué me ayuda a tu bolita? Ah, yo te agarro la camarita. Y tú lo haces. Mira, yo le voy a agarrar la camarita, Anelita, amiguitos. Para que ella pueda hacer ahí eso. Así. Muy, pero muy bien, Anelita. Good job, Anelita. Amiguitos, y ustedes también tienen que ayudar a recoger sus juguetes. Sí. Y su, todo lo que usan porque o si no, mami, se va a enojar. Tienen que ayudar. Miren, entonces. Aquí falta de este lado. Aquí faltan todos estos. Eso todo, eso falta de ella, amiguitos. Pero sí uno puede divertirse y educarse, amiguitos. Como puede preguntarse aquí, ¿cuántos rojos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis rojos. Tenemos seis rojos palitos. Ajá. A ver. Entonces, cuando estás limpiando. ¡Ay, me voy a limpiar las bolitas! Cuando estás limpiando, uno se puede divertir, educar. Y preguntar a mami cómo le va el día. Así se pueden comunicar con la mamá y el papi. Es como un tiempo juntos para hablar. Para ver cómo les va el día en la escuela. Mira, Anelita está ahí jugando con eso, amiguitos. Anelita se está divirtiendo. Bueno, amiguitos, yo voy a parar la camarita un ratito y le voy a ayudar a mami a acabar de hacer todo esto. Y voy a prender la camarita otra vez cuando tengamos unas cajas aquí, ¿ok, amiguitos? Amiguitos, ya estamos de vuelta, amiguitos. Miren, les enseño. Ya quitamos los carros de aquí que estaban aquí los grandotes. Entonces, uno ya puede caminar más. Miren, uno ya puede caminar más. Pero ahora el problema es de que perdí a mami y a Anelita. Yo no sé dónde están. Vamos a buscarlas. ¿Dónde están? Mami. Tac, tac, tac. ¡Vaya! ¿Qué están haciendo? Rayito, estamos limpiando los legos. Mira. Vamos a limpiar los legos. Sí, vamos a... Yo los ayudo aquí a hacer esto. Estamos escogiendo todos estos legos porque esto está todo revuelto con las pelotitas plásticas. Pero Anelita ya no creo que acabó de limpiar las pelotas, ¿ah? Todavía han faltado mucho. No, mira Anelita. Esa bolsa azul es de pelotas. Es que no es mi nada de ayuda. Sí, entonces, mira, aquí vamos a ir comiendo. Ok, Anelita, tú pon los legos aquí y mami va a poner las pelotas ahí. Sí, Anelita va a poner todos los legos ahí. ¡Uy, qué bien! ¡Salieron, amiguitos! Cuidado con esos legos que te vas a aporrear. Vamos a poner todas las pelotas aquí. Amiguitos, casi se aporrea mami con ese lego que se le cayó y se le va a caer en la cabeza. Ajá. Sí. Casi se aporrea. Sí, hay que tener cuidado porque esos legos sí son pesados. Sí, esos puntas dan en la esquina en la cabeza. En cambio, las pelotitas son plásticas, así son suavecitas, pero los legos sí son como pesados. Sí, esos sí, amiguitos. Oye, Anelita, es poner au. Au. Ya cuando se recoja todo esto ya se va a ver mucho mejor. No, eso no va ahí, Anelita. Eso va en los legos ahí, Anelita. Anelita tiene la razón. Podemos poner así como varias pelotas. Sí, exacto. Y después lo pones allá en la bolsa. Pero ya ahí vamos, amiguitos, miren. Ahí vamos. Pero esto sí es un desastre, amiguitos. Tenemos todavía que limpiar esa mesa de ahí. Estamos trabajando en esta casita que se llenó de puros, de puras pelotas y legos. Y creo que los amiguitos nunca lo limpiaron. Muy bien. Por eso, amiguitos, es muy importante que cada vez que jueguen, limpien para que no les toque después todo acumulado para limpiar. Porque es más difícil. Y ya no se encuentran los juguetes. Es un desastre total. Es un desastre, amiguitos. Pero de todos modos, todos juntos ya vamos a poder acabar todo esto. Miren, aquí estamos limpiando. Hay que limpiar todas esas pelotas de ahí, amiguitos. Entonces, esa, esa... No, 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 pero no me las puedes volver a tirar. Nelita, no las tires, por favor. Así no, no vamos a acabar nunca. Nunca acabamos y no vamos a poder ir a la tienda a divertirnos. Sí, yo quiero ir a la tienda. ¡Nelita! Nelita quiere estar de juguetón, amiguitos. A ver, Nelita, recoge los legos. Es que tú no me estás ayudando, nena. Bueno, amiguitos, ahorita regresamos. Después de que limpiamos esta casita, como pueden ver, está hecha un desastre este casillo. No es una casa, es un castillo. Y después le vamos a enseñar cómo vamos a limpiar esa mesa de allá. Porque, miren, está súper sucio, amiguitos. ¡Ah, súper sucio! Sí, amiguitos. Entonces, ¿qué, amiguitos? ¿Ahorita vienes? Bueno, bye. No, no, ahorita venimos. ¿Ahorita venimos? Ahorita venimos. Bueno, ahí nos vemos. Bye. Bye. Mira, mira. Bye. Amiguitos, estamos de nuevo aquí limpiando la casa. Imagínense, el cuarto de Anelita de juguetes. Ya quitamos esto de aquí, que estaba aquí grande. Y pusimos este de carrito aquí. Todavía tenemos todas estas pelotas que las tenemos que meter en el garage. Y, ¿pero qué es esto? Se durmieron. Ya se cansaron, amiguitos. Miren, ya están durmiendo. Oh, amiguitos. Y todavía nos falta mucho, mire. Nos falta limpiar toda esta mesa que tenemos que hacerla aquí. Esta mesa está llena de puro juguete, amiguitos. Yo no sé qué voy a hacer. Yo creo que las dos muñecas no van a despertar, amiguitos. Ok, vamos a seguir, pues. Entonces, vamos a meter esto aquí adentro, amiguitos. Mientras las dos muñecas duermen. Vamos a meter esto ahí. Y tenemos que meter estas cosotas de acá, por acá. Y se está cayendo todo, amiguitos. Es que esto está todo lleno de aquí estas cosas, amiguitos. Miren. ¡Boo! Oh, mire, ya se despertó, mami. Mentira, amiguitos. ¿Cómo creen que me voy a dormir? Miren, vamos a guardar todas estas cosas que casi no usamos. Sí, eso ahí. Aquí. Ajá. Este avioncito. Lo guardamos. Oh, eso está muy bonito. Yo pienso que lo dejamos ahí en la Barbie. Ahí en la casa de Barbie. Oh, sí. Sí, porque es el avión de Barbie. Es súper bonito, ¿verdad? Sí. Son de Shopkins. Son de Shopkins. Es de la avioncita de Shopkins. Lo ponemos acá, yo creo. Mira, ahí arribita. Aquí. Ajá. Ahí lo ponemos para que Neyta pueda jugar con ese carrito. Es que guardamos todo lo que casi Neyta no usa. Como pueden ver, Neyta todavía está durmiendo allá. Este, no se despierta. Miren, esto vamos a ponerlo acá, amiguitos. Esto aquí. Esta es la cocina. Miren. Ahí está la cocina de Neyta, amiguitos. Tiene el microwave, el horno. El este para mixtear la masa. Mira, ya se despertó. Este que lo guardamos. A ver, deja ver. Quita esto de aquí. Sí, ponlo ahí. Ajá. Lo voy a poner ahí mal. Sí, porque tenemos que estar guardando. Este también. Este es un set. Este es de Mickey Mouse. Sí, este es de la cocina de carro. Ay, casi me caigo. Ok, sigamos, amiguitos. Esto ya es basura, yo creo. ¿Se acuerdan de este video que hicimos de esta cabecita? Esto lo vamos a tirar ya. Ya jugamos con esto mucho tiempo. Ajá. Ahí. Esto, amiguitos. Esto va por acá. Esto es para limpiar. Uy. Esto va por acá. Amiguitos, pero yo pienso que yo hablo siempre en todos estos videos. Y mi voz está muy fea. Estoy guardando este set. Mira, este juego también. Hay que ponerlo acá. Yo ya voy a limpiar. Vamos a hacerlo ahí, amiguitos. Sí, ya voy a limpiar. Ok, ya. Ya la mesa ya se está limpiando, amiguitos. Miren. Ya está quedando más o menos. Ya vieron. Muy bien. Pero es que mami no se le olvidó. Se le olvidó que estábamos en este. Estábamos trabajando en la mesa. Ah. Ella se fue por allá, imagínate. Mira, rayito. Esto, ¿dónde lo pongo aquí? Oh, eso es muy bueno para hacer letras, sí. Ajá. Ya voy a limpiar, mami. Mira, Anelita se va a pintar las uñas. Y bueno, entonces tenemos que mirar, esto es basura, Anelita. Mira todo lo que dejas por toda parte. Vamos a empezar a arreglar esto para ponerlo allá. Sí, mira, eso va allá atrás. Mami, mami, me voy a pintar las uñas. Esto lo voy a pintar. ¿Voy a pintarme las uñas? Ahí hay más cajas. Mira, este otro acá. Este va para acá. Sí, lo ponemos aquí de una vez. No, Anelita. Sí, de una vez. De una vez lo metemos ahí. Anelita, no te pinta las uñas. Este va acá, mami. Este que va detrás de esto. Detrás del Start. ¿Qué cosa? El Spider-Man. Oh, sí. Ajá. Amiguitos, miren esto acá, amiguitos. Ay, ay, ay. Ay, Anelita, ponlo bien. Se cayó el Spider-Man. Anelita, ponme el Spider-Man. Esos marcadores hay que ponernos allá. Bueno, esto tenemos que encontrarlo. ¿Dónde va todo esto? A ver. ¿Los de Pinipón? Entonces... Hay que abrir la cabeza de Pinipón. Aquí va lo de Pinipón. Ajá. Todo eso de Pinipón. Ahí va. Mira, aquí hay más, mami. Hay Pinipón. Hay Pinipón. Con este de carrito, amiguitos. Este va acá, de este lado. Miren, ya los enseño. Es que Anelita tiene muchos carros. Aquí van los carros. Ajá. Mira, aquí hay más... Aquí hay más marcadores. Yo los escondí ahí atrás. Hola. Es que yo cuando dije, ya vienen los primitos, empiezo a esconder todos los colores, amiguitos. Porque, miren, nos mancharon el tapete. Pero esta vez me falló porque no me di cuenta de que en uno de los juguetes había uno... ¿Cómo se llama eso? Para pintar las camisas. En el dye. Ajá. Y se me olvidó guardar eso. Y miren lo que pasó. Pero yo sí escondí el slime, escondí todos los demás colores. Y lo único que me faltó era eso. Bueno, pues, ¿qué se puede hacer? Vamos a seguir limpiando, mami. Para eso es porque esto lo voy a pasar. Vamos a limpiar esto para acá. Espérame tantito. Voy a poner esto acá. No me importa. ¿Cuál es eso? Sí, hay que girarlo, sí. Ajá. Miren, este, Nelita, le compramos... La tía le compró ese jueguito, pero nunca lo juega, amiguitos. Siempre está en la tableta, Nelita. A ver, miren, todos estos marcadores que están abiertos ya se abrieron todos. Sí. Esto no funciona. Esto hay que botar todo. Amiguitos, cuando jueguen con los marcadores siempre pongan las tapas porque, miren, ya no sirve estos, miren. Esto tanto que me costó. Mira, y esto que era súper bueno también. Ah, ya se acabó. Mira, aquí hay más basura. Hay que limpiar todo esto. Esto, mira. Ajá. Eso hay que limpiar esto. Ya, miren, acabamos con la mesa. Eso está muy bueno. Ay, ay, ay. Ah, mira, este grande. Miren, amiguitos. Ajá, esos dos. Miren. Nelita está jugando. Muy bien. Pero, mami, yo pienso que por lo menos ya estamos ganando la batalla. ¿Qué piensas? Yo creo que sí. Sí, porque la mesita ya está quedando medio limpia. Este, ya no tenemos los carros aquí. Ya no tenemos esta caja. Amiguitos, es que ya nos vamos a mover a una nueva casa. Entonces vamos a tener un cuarto más grandecito para los juguetes. ¿Dónde vamos a poner todos estos marcadores? Nelita, tú tenías una cajita. Ponlos ahí por ahorita. Oh, ¿sabes dónde? Ajá, ahí van todos los marcadores. Los ponemos aquí, ¿no? Claro. Ese es de Osmo. Sí, pero hay que guardarlos ahí todos los marcadores. Mira, mami, se le cayó uno. Bueno, amiguitos, como les digo, ya vamos ganando la batalla y creo mami ya les va a decir bye bye. Bueno, amiguitos, nosotros vamos a terminar aquí de limpiar. Todavía nos falta un poquitito, pero bueno, ya está como quedando, Rayis. Ya está quedando y ya... Suscríbanse, denos un like, compartan el video y pongan ahí en los comentarios a ver cómo nos está quedando el cuarto. Bye. Bye, amiguitos. Bye. Nos vemos en la nueva casa. Bye.